¿Qué tal? Soy Hernández Ominiak, presidente del Colegio de Ingenieros. Estamos hoy en terreno, vinimos al lugar de trabajo de una ingeniera destacada, continuando con nuestras entrevistas mensuales. En esta oportunidad tenemos a Camila Merino, alcaldesa de Vitacura, ella nació en Concepción, estudió Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Católica, con especialidad eléctrica, después estudió también un MBA en el MIT y asume el desafío de postular a ser alcaldesa de Vitacura, el cual asume el año 2021. Así que estamos muy contentos de estar con ella aquí en sus oficinas y le damos la bienvenida y agradecemos la gentileza de podernos recibir aquí en su casa. Hola Camila. Hola Hernán, oye, muchas gracias por interesarse, por compartir mi experiencia. ¿Por qué te interesó estudiar Ingeniería? Mi papá era ingeniero civil, él estuvo en Guachipato toda la vida, empresa cirúrgica desde su inicio, y me gustaban las matemáticas, me gustaba dirigir gente, y eso me motivó, de hecho me costó convencer a mi papá que fuera ingeniera, él quería que siguiera los pasos de mi mamá, que era dentista, decía que era una pega más para mujeres, pero al final seguí la ingeniería y no me arrebiento. Una muy buena carrera. Qué bueno, me alegro mucho. Cuéntanos, ¿qué desafíos encontraste al asumir el cargo de alcaldesa aquí en Vitacura? La verdad que ser alcaldesa es una pega fascinante, te diré que mejor que ser ministro, porque es muy versátil, tiene una infinidad de problemas que puedas abordar, y con esfuerzo tú ves que al final ese esfuerzo se traduce en mejora y los problemas se solucionan. ¿Y qué herramientas crees tú que la ingeniería te ha aportado para los distintos desafíos que has tenido, tanto en el sector privado como en el sector público? ¿Cuáles son las herramientas fundamentales que crees tú que te han ayudado para ser exitosa en los distintos cargos que has desarrollado? La ingeniería en el mundo privado es mucho más frecuente, y uno ve el abordaje de los problemas con el método científico, mirando números, estudiando los procesos, la mejora continua, estudiando cómo abordar los problemas. En el mundo público uno ve menos, aquí soy la minoría, hay pocos ingenieros en los municipios y en el mundo público en general, sé que hay un llamado a los que nos están escuchando que se entusiasmen, es como un deber. Y también compartiéndolo con otros compañeros míos afuera, yo estuve en el MIT, después de este depurado, soy la única que está en el mundo público de todos mis compañeros, no solamente los que eran chilenos, sino todos. Es algo poco frecuente, lamentablemente, y creo que la ingeniería puede ayudar mucho a tener mejores políticas públicas. Yo lo he puesto y lo he llevado a la práctica en los procesos, y uno puede ver cómo priorizar mejor y todo eso. Claro, yo creo que eso es fundamental, porque siempre en el sector público y privado es importante hacer las cosas bien, pero más aún en el sector público, porque son plata y recursos de todos los chilenos. Entonces creo que es interesante la herramienta que la ingeniería puede dar para eso. Y sabes que lo que tú ves, que en el mundo público es más de como lo sentir en las personas, pero no avalado en análisis, ¿me entiendes tú? Y eso, cuando tú haces un análisis, puedes priorizar mucho mejor cuáles son los problemas los más relevantes, cuáles son las mejores soluciones. Y darte un ejemplo, nosotros, por ejemplo, el reciclaje lo cambiamos completo, lo multiplicamos por cuatro. ¿Por qué lo pudimos multiplicar? Porque le metimos ingeniería a lo que es el reciclaje. Pero también, por ejemplo, un proceso de vacunación. Nosotros, cuando me tocó a mí asumir justo el tema de la pandemia, había que vacunar a mucha gente, no habían personas para vacunar, teníamos que hacer el proceso mucho más rápido. Y también lo pudimos duplicar y triplicar mirando el proceso. Y tú dices, ahí usa elementos de ingeniería de proceso. Y ahora, el tema de seguridad, hemos logrado bajar los delitos a la mitad en Vitapura. Y también un tema de proceso. Y también usando ingeniería en temas de las camas, la evidencia. Puedes poner hasta inteligencia artificial en temas de reconocimiento de ciertos patrones. Entonces, tú ves que la ingeniería puede estar al servicio de los temas públicos. Excelente. Yo creo que esos son ejemplos importantes que hay que seguir y motivar a otros que se metan al servicio público. Si puedes, de cosas chiquititas a cosas grandes, más complejas. ¿Y qué te inspira para seguir trabajando? Mira, uno es una persona privilegiada, como tú, de que tuvimos la posibilidad de poder estudiar y podernos preparar. Entonces, aquí también tenemos la responsabilidad de poder devolver esa oportunidad que tuvimos de tener una buena educación, que yo creo que es la base para poder desarrollarse en la vida. Y para mí, tomé la decisión de renunciar a mi peca que tenía, porque después del estallido social, me pregunté mucho cómo uno puede ayudar a la crisis que tenía el país. Y me acuerdo que tuvimos una reunión con el expresidente Piñera y nos dijo a todos, ustedes que pasaron por el mundo público, es un deber moral volver a lo público. Y ahí me quedo pensando y uno dice, es como la oportunidad. Si uno está como muy crítico, qué es lo que está pasando hoy día en los diferentes estamentos, de por qué tantos más impuestos al final no han repercutido en mejores soluciones a las personas. Hay que tratar de construir el grano de arena. Y desde el municipio yo creo que está como muy en línea la expertise que tenemos los que hemos pasado en el mundo ejecutivo, porque es una peca bien ejecutiva, uno maneja un presupuesto y cómo hacer que eso demanda de tus vecinos se respondan. Bueno, y como tú mencionaste, como comentábamos anteriormente, el tema de género es importante y para la ingeniería queremos que participen más mujeres. Entonces me gustaría que me comentes tú, ¿qué le podemos decir a las niñas del colegio que se pueden motivar para estudiar ingeniería? Que es una carrera muy versátil. Mi experiencia, yo he sido ejecutiva en la minería, en el metro, en el área forestal, ministra y ahora alcaldesa. Piensa en la versatilidad que existe, también puede ser emprendedora hoy día. La verdad que la ingeniería es una carrera que te enseña a cómo enfrentarte a un problema y resolverlo. Y cómo estudiar, aunque sea algo muy complejo, poderlo abordar y tener éxito. Así que es una carrera apasionante. Así que, por favor, que estudien bien y que les vaya bien y puedan ser ingenieras del futuro. Muchas gracias, alcaldesa Camila. Otra entrevista mensual en el Colegio de Ingenieros, esta vez en terreno, en el lugar de trabajo de la ingeniería destacada. Así que agradecemos la gentileza de podernos recibir. Les deseamos mucho éxito en su gestión y esperamos verlo prontamente en una nueva entrevista del Colegio de Ingenieros. ¡Gracias!